Muy bien, aquí estamos por la 95.13 Tiempo XFM con un invitado, con 12 invitados, pero uno más especial que el otro. Perdóname, Juan, perdóname, Juan, porque esto realmente es así. Sé que vos lo vas a decir igual. Estoy aquí con Juan Castaño y con su hijo Nahuel Castaño Bompani, que la verdad me pone muy contenta de que esté aquí por compartir unos mates conmigo. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Cómo andás de salud? Bien. Yo hace mucho tenía unos como calambres en los brazos y en las piernas, cosa de la enfermedad, pero eso con el tiempo se fue yendo. Al menos que hago una actividad física muy importante, no me duele nada. Y si me duele, suele pasar al día o al tiempito. Bueno, habla muy relajado, Nahuel. ¿Cómo estás vos, Juan? Juan, la verdad que en algún momento hicimos varias notas, pero todas fueron vía telefónica. En esta oportunidad, la primera vez que estamos aquí con ustedes en vivo, en nuestra radio, me alegro un montón porque en algún momento me dijiste realmente que mi hijo esté bien, es un milagro, Juan. Sí, la verdad que sí, y bueno, te agradezco el espacio, Silvina, y agradecerte porque vía telefónica fuiste, o sea, de los medios, la única que se comunicó conmigo y se preocupó y estaba al minuto y siempre al instante preocupada por la salud y cómo iba y qué pasaba, y siempre te contesté y siempre te atendí, inclusive hasta viajando la ruta, no sé si recordarás, pero sí, sí es. La verdad que es un milagro, porque cuando le surge su enfermedad, que no tiene, como ya te había manifestado una vez, no tiene un porqué, no es nada genético, ningún virus ni nada, solamente su cuerpo, su sistema inmunológico reaccionó como todos los sistemas inmunológicos que tenemos en el cuerpo, o sea, tenemos uno, pero se defiende ante cualquier agresión de cualquier virus extraño, o sea, sea una gripe o cualquier cosa, tu sistema inmunológico ataca y defiende para proteger tu cuerpo. En este caso, a él, su sistema inmunológico entendió que su sistema nervioso era una amenaza para su cuerpo, no sé por qué, y lo atacó. Entonces, de esa manera, al atacarlo, lo empezó a paralizar en forma ascendente, desde abajo, desde sus piernas, sus pies, hacia arriba, completo, todo hasta llegar a los órganos más fuertes que tenemos, que es el diafragma y el corazón, que es un músculo, todo lo que fue nervioso y muscular lo paralizó completo, que fue lo que sucedió cuando ya estábamos a la noche ya en Córdoba, ya no respiraba y bueno, terminó paralizando todas sus funciones musculares. Una pesadilla, ¿no? Una pesadilla en aquel momento. Sí, la verdad que sí, porque no sabes por qué, no entendés por qué, tampoco la impotencia de no poder hacer nada, ¿viste? Y bueno, como vos sabrás que nosotros hace muchos años que estamos en el tema de la salud, con mi esposa que es bioquímica y uno a través de los años sin ser médico, sin ser bioquímico y sin ser ningún tipo de profesional, va adquiriendo conocimientos a través de lo que uno ve y de pacientes que uno ve diariamente y cosas que uno va viendo dentro de la clínica y vos ves que tu hijo está con una máscara de oxígeno y vienen con otro equipo más grande y él estaba en una pieza, en una terapia intermedia y la terapia intensiva estaba a una puerta. Entonces en un momento dado, cuando ya él casi no respiraba y le costaba hablar, vinieron tres médicos y contando así literalmente a la cuenta, dije, uno, dos, tres, ahora y conectan un aparato a otro para poder pasarlo a una puerta, entonces vos decís, estamos en problemas, ¿viste? Cuando el que por ahí no sabe o no conoce dice, uy, qué rápido están actuando los médicos, qué bien, qué bárbaro, no, vos decís, tan rápido, pero estamos en problemas, porque si no puede soportar sin el respirador y sin el otro aparato que le traían, una puerta, una puerta literal, un metro, para pasar una puerta, estamos en problemas. Y después, bueno, sí, la situación, viste, desesperante de estar, nosotros vivimos con mi esposa, bueno, yo yendo y viniendo, pero ella no se movió de atrás de la puerta de la terapia durante un mes. Claro, el síndrome, ¿cómo es? Síndrome de Guillén Barrette. Y bueno, y es una impotencia porque ves que no, 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 no tenés nada para hacer. Claro, sí, 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 como padre que vos querés dar una solución y no hay nada, todo está fuera de tus manos. Y aparte que para el médico también, estaba fuera de sus manos porque el pronóstico no era bueno, cuando él entró, o sea, cuando pasaron la terapia, lo tuvieron que reanimar porque había dejado de respirar y se había paralizado completo, entró en coma, lo intubaron y el neurólogo, bueno, el pronóstico no era bueno, había muchos casos, después la gente te va pasando cadenas, te va pasando historias, yo tuve, yo tuve un amigo, yo tuve, hay un chico de alma fuerte que también lo tuvo y me pasó y dice, pero yo ahora soy aviador, pero está en silla de ruedas, entonces yo no quiero eso, viste. Claro, son cosas muy duras, digamos, al margen de que buscan incentivar y dar aliento, ¿no? Claro. Le voy a preguntar a Nahuel, ¿no? Nahuel, coméntame, ¿qué sentiste vos aquel momento? Porque, ¿en qué circunstancias te estabas yendo justamente a la escuela? Estabas en tu casa, te empezaron a doler las piernas o a aflojarse las piernas, como que te caías, te caíste, ¿qué fue lo que te pasó en realidad, Nahuel? ¿Vos te acordás? Sí, me acuerdo que yo un día me levanté y me levanté como cuando me movía la vista, veía doble y me sentía muy cansada, o sea, como que me costaba subir y bajar las escaleras, me costaba vestirme y cuando fui a la escuela igual y ya a mitad de la mañana comencé a decirle a la preceptora para que llamaran a mis papás porque no daba más, me dolían mucho las piernas, o sea, me costaba mucho caminar, después también me sentía muy mareado, no podía leer. ¿Ese día solo o ya días previos también te habías sentido medio como vagoneta, como que te empezás, hay una vaganza que se podera de vos? Fíjate vos el síntoma, ¿no? Con una suerte de cansancio, si se quiere. ¿Días antes también habías tenido eso o fue de un momento para otro ese día concreto? No, el día anterior hice deporte, hice básquet, hice gimnasia. Sí, yo estaba corriendo todo y pensé que era normal el cansancio, que no había descansado bien, pero resulta que después, yo digo, pero también estoy mareado, me cuesta subir las escaleras, para mí no es normal, pero sin embargo dije, y ese día me volví a mi casa en horario normal, aunque yo me sentía mal porque la preceptora estaba hablando con una mamá, entonces no podían llamar a mis papás. Y ya al otro día, cuando yo estuve toda la tarde tirado en la cama, que no me podía mover, no podía hacer nada, le decía a mi mamá si no me podía tapar porque ni siquiera tapar me podía. Y entonces al otro día me tocó hacer lo mismo, cuando bajé a comer el mismo día que me comenzó todo, después me costaba subir las escaleras, me tuvieron que ayudar para subirlas, al día y a la noche. Y ya al otro día, a la mañana, me costó muchísimo bajar las escaleras porque no tenía fuerza en las piernas, y cuando quise subir la vereda, me caí y no me podía levantar. Claro, y ahí siempre estuvo consciente, no se desmayó, se caía porque el cuerpo no lo acompañaba, pero él estaba despierto. Sí, 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 estaba despierto. Totalmente, sí. Él, hasta el último momento, siempre estuvo despierto. Lo que pasa es que en esto, él le dijo a la preceptora, pero viste cómo pasa con muchos chicos, a veces cuando tenés prueba y que dice, llamá a mi mamá o mi papá que quiero... No me siento bien. No me siento bien, sí, ya va, cualquier cosa. Y hasta que no lo ven que está, no sé, descompuesto o vomitando o mal, por ahí no le dan tanta importancia o relevancia. O sea, no es culpa, digamos, de la preceptora que no atendió porque nosotros... No, sí quedó claro. Es más, para nosotros también, cuando él vino a casa el primer día, que fue el día anterior, digamos, a que se desencadenara todo esto, ¿qué hace como papá? Bueno, vení, acostate, te doy un ibupirac, cansancio muscular, porque él hacía básquet, jugaba fútbol, iba al gimnasio a la noche, ¿viste? Entonces, voy a decir, muchas actividades juntas, a lo mejor está cansado, tomate un ibupirac y, bueno, acostate, te tapo, pegate un bañito y te relajás, mañana vas a estar bien. Como un día común y corriente. Claro. Porque nadie se imagina una cosa semejante. Y sí. Juan, y ese día entonces, luego de este episodio que él dice, se termina en una situación de descomposición, me acuerdo, fueron a la clínica, que vos habías destacado el accionar de aquí, la clínica privada de Hernando, y luego son derivados a Córdoba. Sí, sobre todo el doctor Isaac Romero, que fue el que llamamos y vino a casa. Yo lo ayudé a bajar a él para que el doctor lo viera en casa, para no trasladarlo hasta la clínica y, bueno, lo ayudé a bajar, lo dejé parado, bajamos caminando, lo bajé sentado a la escalera porque no se podía parar y cuando cruzamos la puerta él se paró y le digo, bueno, ¿te podés quedar parado? Yo le digo, sí, bueno, quedate parado un minuto para cerrar la puerta. Me di vuelta, cerró la puerta y cayó para adelante y no puso ni las manos. Entonces vos te das cuenta, por eso, por lo que te digo, al estar en el tema de salud, cualquier persona en un estado normal reacciona cubriéndose, poniendo las manos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, él cayó y no puso ni las manos, cayó como estaba, se rompió la boca, qué sé yo, y bueno, lo reincorporamos de vuelta, vino el doctor Romero, lo vio, lo atendió, le hizo más o menos, él sospechaba pero no nos dijo por los síntomas, si bien él no era especialista pero él, digamos, en su carrera de medicina se ven y este síndrome uno no lo conocía pero uno después googlea, ¿viste cómo hacemos todos? Sí, sí. Bueno, y cuando vos googleas en el libro de medicina, es de libro, es tal cual le ocurrió a él, así sucede el síndrome de Guillain-Barré. Paso a paso, tal cual le fue sucediendo a él, así lo describe el libro de medicina. Y la recuperación también la describe, pero depende de cada uno, depende de las secuelas neurológicas que él tenga, que le queden. Él quedó bien. Él quedó bien, sí, gracias a Dios. Acá lo vemos entero. Lo vemos entero. Tiene algunas cosas que tenemos que mejorar, algunas cosas que han surgido que creemos que producto de su enfermedad y de lo que le pasó, que es una diabetes ahora que hemos empezado a tener, una resistencia a la insulina, un pequeño problema de tiroides, que estamos haciendo unos estudios complementarios para tener todo, para ir a un especialista, que el neurólogo nos derive, un especialista, porque también tenemos un problema de que esto es como la medicación. Vos, por ejemplo, podés tomar un tipo de medicación, a lo mejor para el dolor de cabeza, pero la misma medicación no se la podés dar a tu hijo. Bueno, en este caso, él tiene 12 años, pero tiene el peso de una persona grande. O sea, vos no le podés dar 10 gotitas de Ibupirac porque no le va a hacer nada. O sea, tenés que darle Ibupirac 800 con él, ¿viste? Y bueno, pero aparte tiene que ser un especialista en niños y en endocrinología, porque es lo que tenemos ahora. ¿Esto tiene que hacer un tratamiento de por vida? ¿Esto del síndrome de Guillain-Barr es una cosa que es tratamiento de por vida? ¿O depende, como decía recién, de cada paciente? Claro, no, es más, el neurólogo cuando estaba en terapia, su pronóstico no era bueno, o sea, no era alentador. Y bueno, muchos de los casos nos dijo y nos fue sincero, depende de cada uno, depende de cada organismo, depende de la fuerza de voluntad que tenga el paciente en salir, que la tiene toda, pero muchos no salieron, o sea, fallecieron. Otros salieron, como te comenté, en silla de ruedas. Otros les llevó un año poder caminar, tres años en recuperarse su movilidad. Otros con problemas neurológicos. Otros con problemas neurológicos. Y bueno, él, al mes, él estaba caminando. O sea, al mes de salir de la clínica con un andador, pero estaba caminando. Y el neurólogo dice yo, si tuviera que decirle a un papá, otro papá, que nos pase un caso similar como el de Nahuel, no le puedo decir, mire, quédese tranquilo, que al mes su hijo va a caminar. Porque no es normal, o sea, lo que sucedió, o sea, su recuperación no era normal. Vos dijiste esto es un milagro, dijiste, Juan, me acuerdo, porque, claro, los pronósticos totalmente desalentadores. Me da cosa decirlo, pero evidentemente Nahuel está muy charlado a nivel familiar y él era muy consciente del grado, de gravedad de la situación que atravesó, de hablar que era entre la vida y la muerte realmente, que mucha gente no sobrevivía a una situación de estas características. Y él lo sabe, mira que con todo el grado de inocencia que tienen los niños a esa edad, haber pasado por semejante situación, y que él lo pueda vivir con esta simpleza que lo está contando. Y gracias a Dios, así como lo estamos viendo, todo entero y saludablemente también desde el punto de vista de la salud mental, que puede traer tantas complicaciones. El doctor decía un milagro, son muy pocos los casos que terminan en esta situación de que un mes, más allá de que con andador, o que la posibilidad de ayudarse, pudiera caminar. Te había pasado un video allá en Carlos Paz. Sí, sí, foto que lo había compartido con toda la gente acá en el medio. Agradecidísimos nosotros a todo el pueblo, a toda la gente que estaba en cadena de oración, que oraba, que nos mandaba bendiciones. Este, el padre acá en la parroquia, que esas misas de sanación, este, que también, este, lo hicieron por Nahuel. Yo cuando vine un día, me dio dos rosarios sin conocerme, y dice, ¿usted es el papá de Nahuel? Sí. Tome, llévele esto, dice uno a Nahuel, y otro a su mamá. Este, y creo que, a veces es como dice vulgarmente el dicho, no hay que creer o reventar a veces. Claro, sí, sí, sí. Porque, no, 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 no tiene explicación. No hay otra explicación, casi desde la medicina no hay. No, no, porque se da un caso en 100.000. Imagínate. Un caso en 100.000. Se da, o sea, lo que hay estudiado, ¿no es cierto?, en medicina, un caso en 100.000. Se da entre personas entre 30 y 50 años, los que se dieron. Sí, sí. Y generalmente se da en hombres y no en mujeres. Y caso de chico había dos. Mira. Y Nahuel el tercero, o sea, ¿qué tenés para estudiar? O sea, vos en medicina, cuando tuviste un millón de casos, bueno, este fue así, este fue así, te lo sacamos de otra manera. Pero cuando tenés dos casos, ¿cómo actuás? Y bueno, había una sola medicación posible, si es que era ese síndrome, porque todo apuntaba que era eso, pero le hicieron de todo, le sacaron punción medular para ver si no tenía, si no era meningitis, porque la meningitis también reacciona de esa manera, paralizando el cuerpo. Claro. Este, lo vio un toxicólogo, infectólogo, neurólogo, o sea, hasta llegar a un diagnóstico. Y cuando creyeron que era este el diagnóstico, vos nos dijeron, tenemos una sola medicación para esto, para darle. Si él fallaba esa medicación, que a veces el cuerpo no lo tolera. No, si él reaccionaba a esa medicación, íbamos a ir por buen camino, y si no... No había otra alternativa. No había otra alternativa para hacer. Nahuel, ¿te acordás que organizaron un evento de fútbol acá, para también recaudar fondos? Viste que vinieron personalidades importantes también, para poder acompañarte, para hacer fuerzas por vos. ¿Cómo te llegó eso? ¿Te pusiste contento? Sí, me puse contento. El tema es que yo me enteré por mi papá, que me enseñó una foto por mi mamá, uno de ellos dos, que me mostraron una foto de la tarjeta que decía, de que iban a organizar un evento, y yo me puse contento, porque todo lo que era de la medicación, y todo lo que era de la clínica, tiene un costo más allá de cualquier cosa, pero necesitábamos recaudar fondos, porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a nuestra casa también, cómo íbamos a quedar. Teníamos hasta pensado hacer una habitación abajo de nuestra casa, por si no podía subir la escalera. Y bueno, entonces yo me puse muy contento. No me enteré, me enteré que se había recaudado mucho y todo eso, pero jamás me enteré si quienes habían venido, me enteré que era un evento de fútbol, pero Pablo Rodríguez, porque su papá Carlitos lo quiere mucho y siempre estaba en el negocio. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. Y Pablo, tengo que mencionarlo, yo en esta desesperación, que vos no sabés cuánto, no era una cuestión de dinero, el tema de su salud, yo podía tener medio millón de dólares puestos atrás de la puerta de la terapia, y eso no significaba que él se iba a salvar, pero vos, atrás de todo eso, lo que él dice, es todos los otros gastos que uno tiene, que ellos desconocen en la familia, la mutual al día, que son casi 7 mil pesos por mes, y él estaba en una situación donde, gracias a Dios la teníamos al día, la mutual, pero tenías que seguir manteniendo a la mutual, el gasto de mi otro, si bien teníamos un problema con Nahuel, también tenemos otro hijo que no lo podíamos abandonar, y no podíamos hacerle perder su año de colegio, porque andan muy bien en el colegio, y entonces yo los lunes lo traía, se quedaba en la casa de un amigo de Martín Lozano, de Javier Lozano, que son muy amigos, y Javier es amigo mío, entonces lo atendían, lo trataron como un hijo, o sea, si la gente se solidarizó toda, lo convirtieron en su casa, pero yo igual tenía que dejarle dinero, para que él se movilizara, porque no le podía estar pidiendo a la mamá de Javier, de Martín, me das 2 pesos para fotocopio, me das 10 pesos para acoso, claro, o sea, es complicado, más los traslados para ir y volver en el auto, yo lo dejaba y me volvía, todos los gastos que se originan allá, del traslado de cochera, de comida, de agua, vos ibas ahí, la mutual cubrió casi todo, pero muchas cosas no. Claro, sí, ya se sabe cómo es una situación así, Nahuel, contame un poquito cómo es un día tuyo hoy, cómo es, a qué hora te levantás, ahora para colmo estamos en vacaciones, ¿no? Pero aún así estamos en vacaciones, todavía no llegué a un día despertarme a las 12. Aún estando de vacaciones, no llegó nunca a despertarse a las 12, ¿qué hora te despertás? Y a veces a las 8 y 20, muchas veces me desperté a las 6 y 40. Qué gracioso. Así que 6 y 40, ¿qué te levantás a hacer? ¿A esa hora ya están en tu casa levantados, o vos te levantás antes? No, siempre están levantados ya trabajando mis papás, porque yo ahora en 7 y media, creo, y entonces yo me pongo a jugar en la compu, cosa que si ellos, pero me visto todo, me quedo abajo, mientras que juego la compu de desayuno, cosa que si ellos me tienen que pedir algo, que vaya a algún lugar, tengo que comprar algo, esté listo, y no me tenga que despertar, decirme, vestite, baja, compra esto. Sí, están colaborando con las tareas del laboratorio, cuyo caso cobran los viernes los señores. Pasa. No, pero más allá de eso, también estamos tratando de que, bueno, dentro de su rehabilitación, que si bien él está bien, está perfecto, o sea, tiene que recuperar un montón de cosas, o sea, él todavía no puede correr, por ejemplo, tiene como un trote, pero se exige mucho de lo que él te contaba al principio, después le duelen las piernas, le duelen los brazos, entonces, ¿cómo lo manejas? O sea, tenés que hacer, hacérselo hacer, pero al mismo tiempo, vos decís, es como alguien quiere bajar de peso, decís, bueno, yo empiezo en el gimnasio, empiezo tranqui, empiezo 10 minutitos, y aflojo, bueno, mañana le doy 15, pasado le doy 20, le cinto, o sea, va subiendo el ritmo, para poder mejorar tu capacidad física, en él ocurre diferente, cuanto más lo vas exigiendo, o sea, peor se va sintiendo, o sea, más le duele, o más le cuesta, pero, y después está el otro tema, que vos me comentaste recién, de tu situación, también laboral, acá en la radio, y la cuestión de los niños, y familiar, bueno, para que él haga eso, vos tenés que acompañarlo, porque él solo no lo hace, nosotros trabajamos todo el día, y bueno, y yo lo acompaño, y salimos en bicicleta, después que terminamos todo, porque trabajamos, trabajamos, y cenamos, y terminamos de cenar a las 11, a las 11 y media de la noche, y bueno, a esa hora, recién salimos en bici, o vamos hasta, hasta el cementerio, o nos damos una vuelta por el pueblo, o nos vamos hasta el poli, y caminamos en el poli, o nos vamos al triángulo, y caminamos en el triángulo, el otro día, nos fuimos despacito, haciendo un montón de paradas, casi llegando hasta el aeroclub, en bici, sí, bueno, pero ese fue un error, porque después estuvo como cuatro días, en la cama, no mal, pero viste, agotado, o sea, no tenemos un parámetro, se va aprendiendo todo el tiempo, se va evaluando, lo que tiene, es que, lo que sí, es una voluntad, la voluntad, sí, las ganas, las fuerzas, una voluntad de hierro, porque vos lo que le pidas, él lo hace, y él va, y aunque le duela, y le cueste, porque le cuesta, lo hace, viste, y tiene ganas de salir adelante, pero bueno, ya iremos viendo con el tiempo, lo importante es que lo tenemos, lo tenemos acá al lado, sentado, estamos todos juntos, y bueno, lo demás, lo iremos viendo, se va viendo, se va aprendiendo, como le pasa a cualquier persona con cualquier enfermedad, pero que tiene la posibilidad de seguir luchando, ¿no? Que ahí, eso es la parte más importante, Nahuel, decime, esto te hizo reflexionar en algo, porque por ahí, la gente que es más grande, le pasa alguna enfermedad, dice, aprendí esto, ¿vos qué aprendiste después de que te pase esta situación? ¿Te dejó alguna enseñanza, algún aprendizaje, pensaste en algo en tu vida, siendo tan chiquito? Yo siempre quería saber, cómo sería, si algún día me pasara algo grave, cómo reaccionaría mis papás, cómo reaccionaría mi hermano, porque con mi hermano siempre tuvimos una relación de, nos peleamos, pero nos queremos, nos peleamos, pero nos queremos, entonces, que cuando vi, cuando me pasó todo esto, cuando volví, me di cuenta de que, aunque ellos no me lo demuestren siempre, que no me están diciendo, te quiero, te quiero, te quiero, vení, dame un abrazo y todo, sé que ellos son las personas más importantes para mí, que siempre me van a querer, que nunca me van a dejar solo, y yo aprendí, que siempre voy a tener que aprender a valorar, a todos mis familiares, que son las personas que sé que me quieren, como mi papá y mi mamá, mi hermano, aprendí que él en realidad me quiere más de lo que yo pensaba, y que con las vueltas de la vida, a lo mejor vos te pasa algo muy grave, pero si vos querés, podés quedar igual que antes, ay no, estoy emocionado, Juan, no estoy llorando, a mí también me da, sí, es muy emocionante todo lo que dice, habla como un grande, ¿cuántos años tenés ahora, Anabel? 12, ¿qué querés ser cuando seas grande? no sé, siempre tuve el dilema de qué voy a hacer cuando seas grande, un tiempo fue que hice veterinario, después me di cuenta que no, después quise ser médico, después me di cuenta que tampoco, o sea, sangre no la quiero ver, no querés ver sangre, no, y después me di cuenta de que en realidad quiero ser contador, ah, te diste cuenta que en realidad querés ser contador, así que tenés todavía toda una buena etapa para, para sacar la cuenta que querés ser, ¿en qué etapa estás en la escuela? En segundo año pasé ya, segundo año ya, ¿sí? Sí, ¿tenés muchos amigos? Amigos, yo los considero los que siempre, aunque te peleés, al día ya estás reconciliado, que si vos, por ejemplo, cuando mis papás una vez se tuvieron que ir a ir una noche, a un lado, porque tenían que trabajar, porque estaban con eso de ese vida en un tiempo, yo me acuerdo que el Emmy, y el Emilio de Fagot, él solo dijo, ¿no querés venir a mi casa esa noche? Así no te quedas solo en tu casa, y después recién le preguntó a la madre si podían, y entonces nuestros papás arreglaron, y entonces, imagínate que él mismo me ofreció, no le preguntó a la madre si se podía o no, Eres una gran amiga. Sí, y encima, yo lo tengo desde la salita de Cres conmigo, o sea, llevo toda la vida desde que entré al colegio con él, igual que Maximiliano para los vecinos, que nos llevamos re bien, y más de una vez también he tenido la posibilidad de hacer una juntada solamente de amigos, o sea, mi círculo de amigos es medio cerraro, somos tres o cuatro nomás, pero después... Compañeros de muchos, sí, después compañeros con los que me llevo bien, la gran mayoría. Bueno, son las cosas que te enseña la vida, él con sus 12 años sabe que su grupo de amigos son dos o tres, yo con mis 50 años creí que tenía un montón de amigos, y en situaciones como estas que te pasan en las vidas muy especiales, no encontrás a ninguno. Entonces te das cuenta que lo que él decía antes, que esto te enseña... Yo perdí a mi mamá cuando tenía nueve años, la vi morir de cáncer de páncreas en la cama en mi casa, una imagen muy dolorosa, y la voy a llevar hasta el día que me muera. Y mi papá murió cuando yo tenía 15, y mi papá me enseñó que en la vida para ser alguien tenía que estudiar, siempre, y fue lo que hice, de los 15 que yo me quedé solo, un tío fue mi tutor porque mi papá económicamente estaba bien, fue mi tutor, digamos, legal, porque yo era menor, manejó el dinero que tenía mi papá, para que yo siguiera, fue yendo al colegio, terminé quinto año y entré a la Facultad de Ciencias Económicas, por eso él quiere... ¿Quiere ser contador de ahí? Sí, sí, sí. Quiere realizar las frustraciones de su padre, que no la termine por cuestiones personales. Y bueno, siempre nosotros decimos que lo más importante en la vida, en las situaciones más extremas y más límites, lo más importante, los que van a estar siempre con vos, es tu grupo familiar. La familia, sí, sí, sí. Y de la familia, no toda la familia, porque la familia es muy amplia, ¿sí? Claro, sí, sí. Y todo el mundo te dice, en lo que necesites vos sabés que contás conmigo, sí, pero es expresivo nada más. El contar conmigo es decir... Claro, que por ahí cada uno tiene, sí, todos sus... Y nadie tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, te enseña que... ¿A quién le nace del corazón? Claro, y bueno, y te enseña que tu grupo son ustedes cuatro, o ustedes cinco, o ustedes dos, y yo siempre les digo a ellos, tanto a mi otro hijo como a él, cuando se pelean, y a mi otro hijo le digo, porque él es el más rebelde que tiene 15, digamos que está con la adolescencia full, le digo, hijo, vos tenés que contar que el día que nosotros no estemos, la única persona con la que vas a contar y que va a estar al lado tuyo siempre es él. Claro, ese. Y viceversa. Va a ser tu mejor amigo, va a ser la única persona que si vos necesitás, él va a estar al lado tuyo. Otro, ¿no? Bueno, Nahuel, te quiero agradecer, te quiero agradecer de todo corazón por haber venido, así de que no podía caminar, ha tenido que subir la escalera, quiero avisar que querían entrar en otro garage, menos mal que la puerta estaba cerrada, yo dije quién me cerró la puerta, salí a ver, estaban que querían abrir la puerta del vecino, nos encontraron, pasaron, subiste la escalera, una barbaridad, no tuvieron que hacer la habitación abajo, así que andás re bien, gracias a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, después lo que me pasó, sí. Bueno, antes estaba como ahí, ahí. Pero lo que me sorprendió después de que volví es que cada vez que me cruzaba alguien en la calle me decía qué lindo, que estás bien, que rezamos muchísimo por vos. Y entonces yo me puse a ver y puse Nahuel Castaño Bompani en imágenes, en Google, y aparecía yo y después y hago un montón de cadenas de oración y todo. ¿Te sorprendiste? Sí, me hice famoso porque me enfermé. Es muy, que me gustó, gracias. No, pero hay mucha gente, mucha gente que uno no se da cuenta por el diario y el trajinar, que hay mucha gente que te conoce y que... Que lo querían ver bien, que lo querían ver bien, sí, señor. Y gente anónima que colaboró, Dalmi Bravo que puso en su kiosco una cajita sin pedirme permiso y después me habló y me dijo mira, yo no te pedí pero yo sé que van a necesitar y si la gente quiere colaborar, bueno, vos viste que yo jamás pedí ayuda monetaria en ningún lado. Tengo que agradecerle también a Lichi Escarlato que sí se comunicó con nosotros y que bueno, nos ofreció su ayuda, de hecho habló en la mutual porque había cosas que no, como en todas las mutuales, no, esto no, esto sí, esto no, y bueno, nos ayudó mucho y bueno, y la gente anónima, Yo te voy a decir una cosa, Juan, que me acuerdo que cuando pasó eso, cuando me enteré, primero dije, puse en duda, ¿esto es verdad? Yo estaba haciendo la conducción de Domingate ahí en la sociedad italiana y estaba Maricel Urquiza y me dice, sí, pasó de verdad y aparte un grupo de personas que te conocen desde SBC Vida, me decían, es verdad que pasó todo esto y acá en la radio no lo he comentado. Después hubo varias personas dentro de ellas, Maricel, que decían, vamos a hacer una campaña en la radio pero por ahí hacer campañas tiene que tener la autorización de una de las personas que están pasando el problema, ¿no? Porque eso también es importante. Yo me acuerdo que me comuniqué con vos y me dijiste, fuiste muy honesto, lo quiero decir aquí al aire, me dijiste, la Mutual no está cubriendo las cosas, así que quiero esperar unos días para ver qué pasa o qué panorama tenemos frente a esta situación si se va mejorando qué necesitamos. Así que fuiste honesto ahí en el primer momento y me dijiste, bueno, voy a ponerme en contacto con Lice Escarlato para ver qué se puede hacer. Digo, yo recién arrancaba con la radio y aparecía una situación muy complicada y aparte que movilizaba a toda la sociedad por ser un niño tan chiquito como dijimos en varias oportunidades. Y bueno, le dije, le dije Lice y me dijo, lo voy a llamar ahora y esto lo quiero decir aquí al aire porque vos me lo confirmaste. automáticamente te llamó ahí en la noche para preguntarte qué necesitaban y se puso a tu disposición. Bueno, somos amigos muy conocidos yo de él pero él es mucho más amigo de Sandra porque son de la época de clase, iban a diferentes colegios pero eran de la época que cuando salían salían todos juntos con Fernando Bodio con, bueno, viste, de ese tipo de esa clase, digamos. son muy amigos y aparte es muy buena persona pero sí, 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 me llamó y me dijo lo que necesite inclusive hasta me ofreció que no recuerdo el nombre que se comunicó conmigo el chico que está siempre con él Sanotti Santiago Sanotti que se comunicó y me dijo yo voy a pedir a través de la legislatura una ayuda solidaria en dinero para que para que te aporten para que te ayuden y le dije lo mismo que te dije a vos le dije no le digo mira te agradezco Santiago yo vendí estaba mi hijo que no me deja mentir vendí dos autos para esto no me importan sí es simplemente material lo demás va y viene y le dije mientras yo pueda sostener la situación yo no necesito ayuda monetaria no necesito porque yo lo he visto en otros casos que no digo que sea en todos pero en muchos casos la gente se aprovecha de situaciones de este tipo para tener un rédito o quedarse con algo viste como y lo más importante era la salud la honestidad sí está claro donde podemos siempre tener algún beneficio después si sobra mejor bueno no en mi caso fue al revés yo dije no si me hace falta ahí bueno estaba ya el día que la necesite porque no era solamente como te comenté el tema de la salud era todo el otro tema cuando que es lo que yo le decía yo cuando vuelvo a mi casa que volvimos a los casi dos meses y medio con el laboratorio cerrado que es nuestra única entrada de dinero nos mantuvimos con la cadena que veníamos teniendo de mutuales que te pagan cada cinco o seis meses los mutuales entonces con eso veníamos comiendo viajando trabajando poniendo lo que te pedían que los pañales crema para las escaras que esto que lo otro la comida nuestra el viaje el traslado el diario la mutual la luz el gas yo cuando vuelvo a mi casa no puedo tener todo cortado viste y tampoco puedo pedir para eso o sea bueno como te contaba vendí dos autos Santiago Sanotti me ofreció le dije mira Santi te agradezco porque se comunicó Lichi conmigo me dijo que gestionara y quisiera y que preguntara le digo mira yo si lo necesito yo voy a ser el primero que levante el teléfono te lo agradezco de corazón y te lo voy a manifestar pero mientras no lo necesite este no y bueno y así volvimos y a los tres meses abrimos el laboratorio y arrancamos de cero cero pero cero sí sí no es cero decir bueno arrancamos de nuevo pero tengo una reserva económica como para esperar no arrancamos de cero pero creo que en esta vida cuando las cosas se hacen bien el de arriba este trae las recompensas las recompensas bueno les agradezco por haber venido gracias Nahuel gracias por estar acá por acompañarme gracias a vos por dejarme venir me encanta bueno y era la nota que te debía sí te dije cuando estaba en Carlos Paz ¿te acordás? sí 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 que cuando Nahuel estuviera bien y vos lo dispusieras o tuvieras el tiempo nos íbamos a llegar así como te preocupaste en su momento nos íbamos a llegar para para bueno para hacer esta nota que teníamos pendiente bueno bárbaro así compartimos entonces esta esta nota después de de varios meses Nahum ¿no? ya como nueve meses que pasó esta esta historia que nos había movilizado todos los hernandenses y se habían organizado eventos también este deportivo la gente la cadena de oración fue lo que más tuvo presencia durante ese tiempo en que estuve internado en Nahuel donde él dice después googleé mi nombre y me volví famoso a raíz de esta enfermedad bueno este síndrome de Guillain-Barre que nos estuvieron contando de todas todo lo que implicó para la vida de él y para toda la familia y bueno yo creo que era una deuda también para toda la gente que se preocupó y que acompañó desde la oración que la fe mueve montañas y realmente eso ha quedado demostrado con este caso donde la ciencia y la medicina parece que no tiene tantas explicaciones para este caso de Nahuel en donde lo podemos ver bien caminando quizás con algunas complicaciones de este síndrome que hay que ir superando pero que puede seguir adelante y tiene mucha fuerza de voluntad antes que todo totalmente aparte primero la medicina no es una ciencia exacta y la gente que maneja la medicina son seres humanos igual que vos igual que yo y todos cometemos errores y no todos tenemos el conocimiento total absoluto absoluto de lo que hacemos por eso yo siempre digo esta esta profesión va a esta profesión la profesión del médico o de que él trabaja del que trabaja en el sistema de salud es bastante ingrata porque vos fijate que yo lo he visto muchas veces es decir si el paciente se salva dicen gracias a Dios una eminencia gracias a Dios bueno y si el paciente se muere es culpa el médico o sea es una controversia pero más allá de eso quiero hacer una salvedad y agradecerle porque es importante también para que así como la gente se entera o sabe hoy de esta situación o que ya la sabía y hoy la ve o se manifiesta con un abuel de esta manera es importante también que lo diga porque a mí me llegó o sea me llegó me sorprendió si bien éramos conocidos y no muy amigos de la vida pero me sorprendió una una reacción que tuvo una persona en particular que fue Pablo Rodríguez el hijo de Juan Carlos que lo quiera mucho el Pablo que fue que organizó después el evento si él vino a mi casa como yo vendí los autos que te dije él vino a mi casa y me dice por ahí puedo tener un cliente me dijo ¿cuánto pedís por el auto? mira el auto vale tanto pero si me dan la mitad de la plata o sea ahora me sirve ¿cuánto vale? tanto dinero a la noche de ese mismo día me llama y me dice ¿estás en tu casa? sí le digo porque ya me voy mañana dice mira el auto ya te lo vendí dice y tengo el dinero te lo llevo bueno le digo yo ya había hecho el 08 todos los papeles listos como para que si apareció un comprador dárselo y todo legal y llegó a mi casa con el dinero y y me dice pero le digo bueno acá están los papeles Pablo aquí hay que llevárselo y me dice no dice mira yo hablé con esta persona que lo compra pero el auto quédatelo porque no lo preciso o sea se equivocó viste cuando vos tenés una falla él compró el auto pero no lo necesito le digo como no lo necesito el auto quien lo compró otra persona o vos porque me decís no lo necesito si en realidad dice si pero vos usalo quedatelo al auto no lo vendas toma la plata del auto no le digo Pablo disculpame yo te agradezco pero no si vos querés el auto acá tenés los papeles y llévatelo pero si no no bueno no se lo llevó al auto porque no quería pero si quería darme el dinero del auto si entonces llegamos a otro acuerdo él dice mira yo voy a realizar un evento a beneficio de Nahuel lo vamos a organizar con la MUNI con COS que se yo dice mira yo te voy a depositar lo mismo que no quieras tanta plata en tu cuenta dice después si con el evento yo la recupero la plata es bárbaro si sobra plata te la doy y si no sobra nada y no la recuperé no importa pero esto es para Nahuel así que le mandamos un abrazo a Pablo entonces por el gran gesto que he tenido muchas gracias y es bueno saberlo porque muchas veces uno no cree o de las personas o cree o tiene alguna estigmatización de determinadas personas que dice no mira esta persona que en el momento te termino sorprendiendo así que le mandamos un saludo a Pablo y voy cerrando que se me va el programa Juan así que gracias Juan y gracias Nahuel por estar aquí y me pone muy contenta verte muy bien Gracias a vos por habernos invitado a los dos Buena estrella ¡Gracias! ¡Gracias!